¿Cómo dice el salmista que teníamos nosotros que acercarnos a la Palabra de Dios? ¿Cómo debería ser la Palabra de Dios para nosotros? Salmo 119, versículo 72. ¿Cómo debería ser la Palabra de Dios para nosotros? ¿Cómo debería ser? 119, versículo 72. El salmista tenía una experiencia distinta a la de nosotros. ¿Cómo dice el salmista? Para mí vale más la ley de tus labios. Escúchese, escúchese. Para mí vale. Mire que el salmista le daba un valor gigante a la Palabra de Dios. Gigante. Véanlo. ¿Cuánto vale la Palabra de Dios para ti? ¿Y cuánto valía para el salmista? Así de sencillo. ¿Cuánto vale para ti? ¿Y cuánto vale para el salmista? Otra vez. Para mí vale más la ley de tus labios que todo el oro y la plata. ¿Estaba loco? ¿Estaba loco? No, no estaba loco. Conocía el valor de la Palabra de Dios. Para mí vale más tu Palabra que toda la moneda de oro y plata. ¿Y qué dicen las monas y los curas? Para mí vale más la plata. Y el oro. No, con la pura plata me quedo. No necesito el oro. El oro, ¿qué es? Yo me conformo con la pura platica. Para mí vale más la plata que la Palabra de Dios. ¿O no? La hermana de aquí con el oro. Hermana, dice el salmista, para mí, ¿qué significa para mí? Repítelo. Para mí. ¿Qué significa para mí? Otra vez. Para mí. ¿Qué significa para mí? Que me importa un comino para ustedes. Que si a ustedes no les importa cuánto vale la Palabra de Dios. Que si no la toman en cuenta, pregúntenme si me importa. Pregúntenme. Para mí. Para mi fe. Para mi salvación. Para el encuentro con Dios. Para permanecer en Cristo. Si permanecen en mí. Y mi Palabra permanece en ustedes. Si ustedes permanecen en mi Palabra. Conocerán la verdad. La verdad los hará libres. Para mí. Significa que cada religiosa debe buscar su propia salvación. Su propia edificación en la vida espiritual. Que no depende de la superiora. Que no depende del superior. Que no depende de las compañeras. Que no depende del profesor. Que depende de su vida propia de usted. Que es una elección. María eligió la mejor parte. Es una elección. Yo puedo elegir. Leer la Palabra de Dios. O no leerla. Puedo elegir. Pero yo amo más tu Palabra. Que todas las monedas de plata y de oro. Que todo el oro y la plata juntas. Estaba loco. No, no estaba loco. Esa es la semilla del reino. Dice Deuteronomio capítulo. Deuteronomio capítulo 28. ¿Qué bendiciones recibirá el que ame la Palabra de Dios? Hay unas bendiciones que a ustedes a lo mejor no les interesa. Pero hay otras que sí. Porque cuando dice que le va a bendecir a los hijos. Ustedes a lo mejor no. Eso no es conmigo. Pero bueno. Hay otras que sí. Pero Deuteronomio capítulo 28. Versículo 1 en adelante. Trae una gran cantidad de bendiciones. Para el que crea en la Palabra de Dios. El que la acepte. El que la ame. El que la busque. Si escuchas la voz del Señor tu Dios. Si escuchas la voz del Señor tu Dios. Como María escuchando la Palabra del Señor. Y te empeñas en practicar todo. Y no se queda solo con oírla. Si no se preocupa por practicarla. Una fe de convicción. Y no una fe de solamente lo que debería creer. Practicar todos los mandamientos que hoy te prescribo. Él te pondrá muy por encima de todas las naciones de la tierra. Observen eso. Él te pondrá muy por encima de todas las naciones de la tierra. Sigue. Y por haber escuchado la voz del Señor tu Dios. Y por haber escuchado la voz del Señor. Porque Él es tu Dios, tu Señor. Y te has convencido. Tiene una convicción plena. Crees con el corazón. Vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. Prepárense. Es para ustedes. Prepárense. Es para ustedes y para mí. Todas estas bendiciones. Oferta. Oferta. ¿Quién da más? Aquí está. Y ojo. ¿Y saben qué es lo mejor? Que el Señor no miente. Que Él cumple su promesa. Yo soy testigo. A mí no me ha mentido. Ha cumplido su promesa. Lo creo. Lo he vivido. Lo he disfrutado. Y yo digo. Te la vacila, Señor. Es que no pierdes una. Es que no fallas en una. Con razón decía Jesús. Fallará el cielo y la tierra antes que falte aunque sea la tilde. De la I. De una de sus palabras. No fallará. Tu palabra no fallará. Tuviéramos esa experiencia, ¿no? Cada día me enamoro más de esto. Porque cada día compruebo que esto es verdad. Y que Dios cumple su palabra. A ver. Recibirán todas estas bendiciones. ¿Cómo es? Vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. ¿Listo? Con el saco abierto para meter todas estas bendiciones. Sí, pero si lee la palabra, ¿no? Si la practica. Y si no. Se quedará sin nada, ¿no? Mejor no se la leo. Ustedes la leen en su casa. El versículo 15 en adelante. Es tal. Yo no se la voy a leer porque yo no quiero eso para ustedes. Pero ustedes la pueden leer. Si no le hacen caso a la palabra, si no la hacen caso a la palabra, si no la escuchan y no la practican, del versículo 15 en adelante, que yo no se la voy a leer porque me da pena. Leer esto a la mona es una falta de respeto. No se la voy a leer, aunque la está leyendo otra mona, pero no se la voy a leer. Ustedes la leen si quieren. Lo que pueden venir sobre ustedes si no creen en la palabra, si no la practican. Yo le voy a leer lo bueno que vendrá, porque eso es lo que a mí me interesa, motivarla, animarla y decirle, sí se puede, vale la pena. Ustedes hicieron la mejor elección, hermanita, miren, ustedes no están equivocadas. Ustedes están en la una y única iglesia que fundó Cristo. Ustedes están en la verdad. Ustedes están sirviéndole al rey de reyes y señor de señores. Ustedes no se casaron con un hombre para servirle al señor con alma, corazón y vida. Ustedes están ganando la vida eterna, pero este es el camino. Ánimo por aquí. Si no, les hubiese sido mejor que se hubiesen casado y se hubiesen aguantado a un borracho, a un mujeriego, a un sinvergüenza que les dé palos, golpes y les dé mala vida. Así se hubiesen santificado mejor, aguantando ese sinvergüenza. Porque aquí se están perdiendo la salvación. Si no, se la toman en serio. Escuchen. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Si escuchas la palabra de Dios y la pones en práctica, si la lees y la saborea y vale para ti más que miles de monedas de oro y plata, bendito serás en la ciudad o en el campo, a mí que me importa, donde estés, serás bendito. ¿Y sabe qué serás bendito? Que Dios te dará todas las cosas buenas, espirituales y materiales que necesites. Bendito serás. Te irá bien en todo. Pruebas tengo, hermana, pruebas tengo. Yo he ido por todos lados. Bueno, y si no saben, estoy en la Florida. ¿No saben dónde es la Florida? Tres horas y media en moto, porque ahorita no entra carro. Bendito, bendito en el monte. Pero, ¿de dónde vengo? Yo llegué, llegué completico aquí. Andaba para Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, predicando la palabra de Dios por allá. Bendito en la ciudad, bendito en la ciudad, ríos de gente que iban a escuchar la palabra de Dios, a compartir. Bendito en la ciudad, bendito en el campo. Mándenme por donde quieran. ¿A dónde no está Dios? Mándenme por donde quiera. Donde me manden, yo puedo disfrutar la palabra de Dios, me la puedo saborear, me la puedo, como la miel al paladar, dulce, agradable. ¿Dónde me pueden mandar que no esté Dios? ¿O dónde me pueden mandar que la palabra de Dios no la pueda yo saborear? Donde sea. Bendito será en la ciudad, bendito será en el campo. Yo les digo que esto es verdad. Es una mentira. Sigue. Benditos serán el fruto de tus entrañas. Bueno, por eso les decía, aquí ustedes, ustedes van a decir, no, pero ahí sí no, porque nosotros no vamos a tener hijos. Bueno, no van a tener hijos materialmente, pero espiritualmente. Muchos hijos. ¿Se acuerdan? Jesús dice, el que haya dejado padre, madre, por mí, por el Evangelio, recibirán cien veces más en padre, madre, hijos. Y es verdad. Es verdad, hermano, mire, yo fui y sin mucho aviso. Y eran ríos de gente. Gente que expresaban su cariño, su amor. Yo decía, aquí está mi familia, aquí están mis hijos. Aquí están mis padres. Aquí están mis hermanos. Aquí está todo. El Señor cumple su palabra. Cien veces. Yo, no, pero ahí sí es mucho más todavía. De cien. Porque son miles las personas. Se cumple. Y el fruto de tu suelo. El fruto de tu suelo. Todo lo que emprendas, se le dará. Los partos de tu ganado y las crías de tus vacas y tus ovejas. Bendita será tu canasta y bendito el recipiente donde amasas tu pan. Bendito serás al salir y bendito al entrar. El Señor hará que caigan derrotados todos los enemigos que se alcen contra ti. ¿No le parece a ustedes eso sabroso? Sigue. Vendrán a atacarte por un camino y por siete caminos huirán de ti. Sigue. El Señor ordenará que la bendición esté contigo en tus graneros y en todas las empresas. Sin excepción. Todo lo que emprendas. Y te bendecirá en la tierra que Él te da. Donde vayas. Donde te manden. En la comunidad que te toque. En la casa de formación. En la casa donde tienes que trabajar. Donde te toque. En el colegio que te toque. Con los niños, con los ancianos, con los jóvenes. Donde te toque. El Señor hará de ti su pueblo santo como te lo juró. Si cumples la palabra de Dios, es que es de Dios la palabra de Dios escucha. El Señor hará de ti el pueblo santo como lo has jurado y no falla. Si cumples sus mandamientos y sigues sus caminos. Entonces todos los pueblos de la tierra verán que tú eres llamado con el nombre del Señor, tu Dios, y te temerán. El Señor te dará sobre abundancia de bienes en el fruto de tus entrañas, en las crías de tu ganado, y en los productos de tu suelo, de la tierra que Él te da. Porque así te lo juró a tus padres. Él te abrirá el cielo, su rico tesoro, para proveer de lluvia a tu tierra en el momento oportuno y para bendecir todos tus trabajos. Él te abrirá el cielo, mire el retrato, Él te abrirá el cielo para que caigan lluvias de bendiciones en todo lo que te emprendas. Hermana, mire, es una oferta grande. Es una oferta grande, que lo creyéramos, ¿no? ¿Cómo seríamos desdichosos? ¿Cuántas bendiciones para nosotros? Se trata de creerlo. Lo que, lo que falta es creerlo. Hubo una mujer como ustedes, una mujer que lo creyó. Se llama la Virgen María. De ella está escrito, por ejemplo, en Lucas 1, capítulo 1, versículo 38, está escrito de ella. ¿Qué está escrito de ella? ¿Cómo actuó ella con la palabra de Dios? ¿Ante la palabra de Dios cómo actuó? ¿Qué dice la Biblia? ¿Uno? 38. María dijo entonces. ¿Quién es el modelo para ustedes, las religiosas? La Virgen María. Aquí está el modelo, pues, aquí está el retrato de lo que tiene que ser una monja. Listo. María dijo. Yo soy la servidora del Señor. Lo mismo que ustedes, ¿verdad? Dejaron de casarse. Pobrecitas. Dejaron unos hijos. Dejaron una familia. Pobrecitas. Tienen que estar solitas. A veces amargadas porque no saben para quién sirven, para quién trabajan, a quién le dedicaron la vida. Pero bueno, todo eso. Pero dice el Señor, en su palabra, que la Virgen María decía, es aquí la sierva del Señor. Aquí la sierva del Señor, eso le llenaba de gozo y alegría. Eso es lo que nos debe llenar a nosotros de gozo y alegría. Lo demás es el cuento. Le sirvo a Dios. Soy trabajador del reino. Ah, pero mire cómo la Virgen le servía al Señor. Escuche. Que se cumpla en mí lo que has dicho. Hágase en mí según tu palabra. Que se cumpla en mí lo que has dicho. Las siervas del Señor. Ustedes nos llaman siervas del Señor, ¿no? ¿Cómo llaman? Siervas de Jesús. Bueno, igualito. Las siervas del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Siervas del Señor. Yo no entiendo una sierva del Señor que diga otra cosa distinta a la Virgen María. No la consigo, no cabe aquí. Es aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y mire que la Virgen dice que ella es dichosa. Y dice por qué es dichosa. Versículo 45. ¿Por qué es dichosa? ¿Es dichosa o no es dichosa la Virgen María? Sí, pero ¿por qué? Le voy a mostrar varias citas. ¿Por qué es dichosa? Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado. De parte del Señor. Feliz, dichosa. Porque has creído con el corazón, con convicción. ¿Cómo sabemos por convicción? Porque el ánden le dijo, vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo. Y dice, pero ¿cómo será esto? Puesto que yo no conozco varón. Y el ánden le da la respuesta. Entonces ella dice, está bien, está bien. Que se haga como has dicho. Listo. No hay ningún problema. Creyó por convicción. La llevó a actuar, a abandonar las manos del Señor. No me importa. A sabiendas de lo que le esperaba. ¿Se acuerda que él esperaba? La muerte. Morir. A pedrear. Y ella lo sabía. Pero dijo, no, no. Yo soy la sierva del Señor. Hágase en mí lo que quieras. Que me maten no hay ningún problema. Entonces, dichosa. Tú por haber creído que se cumplirá todo lo que ha dicho por parte del Señor. Y luego, Lucas 11, 28. El Señor da una bienaventuranza más para nosotros. Dirigiéndose a la Virgen María también. Ella es el ejemplo. Pero eso vale para nosotros. Oigan. Jesús le respondió. El 28, sí. Felices más bien lo que escuchan la palabra de Dios y la practican. ¿Cuáles son las monjas que serán felices? ¿Las que qué? Lo que escuchan la palabra de Dios y la practican. Felices las monjas. Felices los curas. Felices los obispos. Felices los laicos. Felices los seres humanos. Felices los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿Será verdad? Si no fuera verdad no estuviera escrito aquí. Si está escrito aquí y es verdad, ¿por qué no lo creen? Y si lo creen, ¿por qué no lo ponen en práctica? Por eso entonces hoy este retiro no es simplemente de conocimiento aquí. Se trata de saber qué es lo que tengo que hacer para comenzar a practicarlo. De eso se trata, hermana. Aprender a ver de qué es lo que la palabra de Dios me dice para yo ponerla en práctica. Entonces, cuando lo ponemos en práctica, se cumple lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo, vamos a leerlo desde el versículo 22. O léanme el 21, ¿qué dice el 21 para ver? Por él ustedes creen en Dios que lo ha resucitado. El 22, desde el 22. Por su obediencia, la verdad. Bueno, cuando uno obedece la palabra de Dios, la palabra de verdad, no tiene que estar la madre superior diciendo, ¿por qué ustedes no se aman? ¿Por qué se odian? ¿Por qué andan como perros y gatos? No. Sino por la obediencia, la palabra de Dios. Porque ya han recibido la palabra de Dios. Porque ya creen en la palabra de Dios. ¿Ustedes qué? Se han purificado para amarse sinceramente como hermanos. Se han purificado para amarse sinceramente. ¿Sabe qué significa sinceramente? Sincera. ¿Y sabe qué significa sincera? Era un juego. Que cuando le echaban cera, había trampa. Robaban. Para robar, para engañar, entonces le echaban cera. Entonces, el árbitro tenía que estar pendiente de que no le echaran cera. Para que fuera legal. Entonces, cuando le echaban cera, era ilegal. Era, robaban a la gente. Entonces, decía que el amor tiene que ser sincera. O sea, sin engaño. Con rectitud. Sinceramente. Debemos amarnos sin engaño. Unos a otros. Pero cuando leemos la palabra de Dios, logramos eso. Amarnos sinceramente. ¿Y qué es amarnos sinceramente? Sinceramente sabiendo que esta persona me hizo daño. Lo sé. Pero también sé que mi Dios a quien sirvo. Aquí la esclava del Señor, que se me hizo en tu palabra. Mi Dios a quien me sirvo, me dice que ese que me hizo daño, yo tengo que hacerle un bien. Listo. Ama a tu enemigo. Antes se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo le digo, ama a tu enemigo. Y ora por él. Pues lo hago. Amo sinceramente. Con convicción. Amense constantemente los unos a los otros con un corazón puro. Como quienes han sido engendrados de nuevo. Como quienes han sido engendrados de nuevo. Miren, hermana. Aquí, esto es lo que nos llama Dios. A ustedes religiosos, a nosotros sacerdotes y a los cristianos. Ser engendrados de nuevo. ¿Cómo? No por un germen corruptible, sino incorruptible. La palabra de Dios, viva y eterna. Tenemos que nacer de la palabra de Dios. Un germen incorruptible. La palabra de Dios que es viva y eterna. De ahí tenemos que nacer. No hemos nacido. Pero la propuesta de este retiro es, vamos a nacer de la palabra de Dios. Entonces, vamos a aprender a leer la palabra de Dios, aunque sea una hora al día. Centrado allí, como María. Perdiendo el tiempo. Tendremos fe, alcanzaremos la salvación. Hemos renacido, no de un germen corruptible, sino de un germen incorruptible, que es la palabra de Dios. Porque toda carne es como hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y su flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Hay que nacer de la palabra de Dios, que permanece para siempre. De eso se trata. Si este retiro, usted no toma el propósito de renacer de la palabra de Dios, apague y vamos. Hemos perdido el tiempo. Papá Dios, te damos gracias porque a través de tu palabra podemos descubrir cuál es tu voluntad. Y podemos animarnos y hacer todo el esfuerzo por cumplir tu palabra, para recibir todas las bendiciones propuestas dejadas por ti allí en tu misma palabra. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Y que como somos trabajadores del reino, no nos quedemos dormidos, sino que sembremos la semilla.